A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos de Latam y del canal. Ah, Olivita y Dallas, ¿qué pasó realmente? La historia, es un irritado. Bueno, ya. El desconocido pasado de Dallas Review. Hemos usado este contenido, pero no más tantito, para respondernos a la interrogante de si Dallas sería español, o estoniano, o estonio, o stunner. La cosa es que tiene un par de cosas interesantes. O sea, no es tanto el Dallas Review, sino sus orígenes. Incluso antes de crearse ese canal, porque muchos sabrán de que Dallasinho Pambicinho no empezó con su canal Dallas Review. Empezó con estas parodias que estuvimos viendo la otra vez. Creo que llegamos a ver dos, ¿cierto? Ya, para eso. Hay que echarle un ojo, ¿no? Aparte de que tenemos comentarios de Dallasinho que le ha gustado. Así que, no creo que le afecte tanto, que reaccionemos y que demos nuestra opinión. Depende, Alancito. Si dices algo a favor, genial. Si dices algo en contra, pues te manda la concha a su madre. Bueno, vamos. Está de moda con diálogas. ...de acoso y abuso sexual a una menor de 13 años. Hoy el acusado de tu mujer Dallas Review ha llevado los burtos de su postura. ...y llevándose con su móvil. ... Una de las falacias favoritas del pueblo, ¿eh? ... Me acuerdo en el debate de Dallas con Javi. Dallas, chorrita. Todo el mundo miente. ...mica o denuncia en su contra. Se trata de la persona más buena. Que cabe recalcar que Dallas... O sea, el Dallas del presente ya ha caído bastante también en eso. En el sofisma populista. ...odiada de la historia de Internet. Hoy quisiera profundizar a qué se debe precisamente eso. El día en el que Dallas Review cierre la boca. Se debique a hacer su propio contenido. Y deje de aprovecharse de polémicas innecesarias que no le incumben. Todos seremos mucho más felices en esta plataforma. Bueno, sí, todos criticamos, ¿eh? Hagamos de cuenta que en otro universo Dallas no estuviese. Digamos que el salseo sería más aburrido, ¿no? Las cosas como son. Pero sí que es verdad que se ha pasado. Es que hasta ahora no puedo... No puedo concebir cómo es que se amistaron el Ari Enfles, Juan Guardizo y solamente por un puto gosteo, gente. Por un puto gosteo toda la que se armó. O sea, no sirvió de nada que estos tíos salieran a disculparse, ¿eh? Pero así lo hayan hecho por estrategia. Porque eso es lo que mucha gente estaba diciendo. De hecho, yo lo pensé también. O sea, que podía ser que sí, como podía ser que no. En fin, gente. Nimu. De lo que era su amiguirijilla, sí, que puedes ir a jugar con nosotros que Liz y yo te queremos, la, 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 la. Ahora, estafadora, manipuladora. Al otro, que le gusta, ¿qué era? La Nutella o el aguacate. Era la Nutella, ¿no? Odio hacia él. Como ustedes saben, el odio no surge de la nada. El odio se aprende. Y por ello, vamos a... Se aprende y se va adquiriendo niveles de odio. Revisar cómo ha sido su imagen a lo largo de su carrera como youtuber. Miren, ahí era en la izquierda, What the Game, ¿no? Curiosamente, el contenido de Dallas ha pasado por muchas etapas. Transformaciones. Así que, vamos a retroceder en el tiempo. Es muy importante saber la historia de una persona. Miren, miren que aquí no tenía ni 10 millones. Le faltaba tantito. Dallas está muy cerca de los 10 millones. Vamos a entender el presente. Dallas Story. Chiboliño, ¿no? Miren que aquí lo dice, ¿eh? En las Islas Canarias, para ser más hechatos, en Tenerife. Desde muy pequeño, Dallas tuvo un interés muy significativo con la producción de videos. Le gustaban mucho las animaciones, las cámaras de video y crear historias. Pues estaba chido, ¿no? En 2005, Dallas subió su primer video a YouTube, cuando tenía 11 años. Una animación bastante mala, pero que más adelante significó ser una característica... Uy, bastante mala. Y Dallas no la ha insultado, ¿no? Será porque luego lo elogia. ...fundamental de sus videos de crítica años después. De hecho, según el mismo Dallas, los youtubers que más admiraba eran justamente de animación. Y en un directo dijo que... Es que Dallas empezó haciendo cosas animadas, como que le gustaba. Incluso, para su serie, lo de Dios no existe, todo era animado. Dijo que la iba a continuar, pero no se fue a la mierda. Algún día le gustaría animar, como el trabajo que hace Newgrounds. Luego de hacer animaciones, a Dallas le provocó ser un mago de internet. Según el mismo, esta etapa de videos le da vergüenza. Lo define como su pasado oscuro. Se nota que está chavalín, ¿eh? Más chaval incluso que el Dallas que figura en su primer video de Dallas Review. Que sale disfrazado, caracterizado de chica. Lo que estás viendo en pantalla es un video que muy pocas personas han visto. Se trata del primer cortometraje de Dallas en el año 2007. Si bien la calidad de producción es muy mala, lo realmente impactante es... ¿Por qué mejor no utiliza palabras como no es muy buena a decir es mala? Porque es que, ustedes saben, por la forma en que tú expresas algo, es como más malo puede tomar la persona. Y tratándose de Dallas... ...trasfondo. Espera, espera, espera. Del primer cortometraje de Dallas en el año 2007. Si bien la calidad de producción es muy mala, lo realmente impactante es el trasfondo. No lo he visto, ¿eh? Sumami. Primer cortometraje... Ah, es que está en el canal de Sumami. Bueno, un momentito. Pero ya estaba suscrito. Uy, que aquí hay oro, ¿eh? Pero más que todo estará Sumami cantando, ¿no? Porque ella es como vocalista, enseña. Más contenido de su hija, ¿sera? O sea, de Arián. ¿Dónde está? A ver, un momentito. Pues no doy con el A. Salvo lo haya puesto en privado, eliminado, qué sé yo. Moñiga de chocolate. Este da la review por sus cocodrilos verdes en helicópteros. Su hijita desde los tres años. Creo que ha estado cantando y tocando. ¿Y esto lo habrá sacado láser de aquí? ¿Se acuerdan que se estuvo riendo de un fragmento de ella? ¿No? En fin. De ahí lo busco con más calma. La madre de Dalas. En aquel año, Dalas fue diagnosticado con diabetes tipo 1. El video básicamente trata... Ah, ¿por qué hay gente que duda de que Dalas tenga diabetes? Después de su experiencia, tenía tan solo 13 años y ya sufría de una enfermedad sin cura. Cuando llegué a los 13 años me entró diabetes mellitus tipo 1. Esto me deprimió un poco, obviamente, pero al mismo tiempo me sirvió para ver la vida de otra manera. Y algo dio una patada dentro de mí para volverme incluso más positivo y activo de lo que era antes. Empecé a convencerme de que podía alcanzar cualquier cosa y que debía ponerme las pilas y quería disfrutar mi vida al máximo. Así que así lo hice. Comencé a ser muy positivo y me convertí en una versión muy mejorada de mí mismo. Siempre positivo, siempre pensando en cosas buenas, con proyectos y ganas de hacer de todo en mi cabeza. Más como les digo, yo no me hago problema en creer o no creer si es que tiene. O sea, como de todo el contenido que hemos estado sacando no se ha hablado de ello. Pues más que los chistes. Por ejemplo, yo también estuve con el azúcar algo subidita. Pensaba que podía tener, pero cuando me hice revisar, no. Me habían dicho al principio que era pre-diabetes, pero cuando me he ido a revisar, es como que falsa alarma, porque mis estudios me botaron los resultados. Vamos a ponerle normales, sí. Pero si tuviese, pues ya. De verdad, que no me ofendería con un capitán diabetes, capitán insulina, que yo me he estado riendo, ustedes saben. Es que me da gracia. Capitán diabetes, Dios. Es que me imagino, no sé, un tipo con un pañal, no sé. Obviamente no les estoy diciendo que tengan que hacerlo. Pero les diría yo, si es que me comenzaran a mí a joder con una enfermedad, alguna dolencia o algo, pues ya no me voy a poner a llorar. Años después, Dallas cumplió 16 años y tomó, según él, la mejor decisión de su vida. Se fue en la casa de sus padres para siempre. Esto lo hemos visto en la entrevista que ha tenido con Deloitte, que tenía problemas y se fue a sus 16, a Barcelona, ¿cierto? Y que ahí su padre le estaba dando un dinerito, pero que le alcanzaba con ajustes. El cual se independizó, lo dejó bastante claro en un blog que quizás muchos ni conocen. Chicos, buscamos programadores urgentes para que nos ayuden con nuestra web Ritzy. Necesitamos programadores iOS con experiencia en ADOMER y preferible experiencia conectando con APIs interesados en BIOM-EDM. Este trata de la filosofía de Dallas. Este libro habla sobre su reflexión en torno a la amistad, la felicidad, el amor y la decepción. Sin embargo, en un espacio muy específico, Dallas habla sobre mí, o sobre él. Y cuenta brevemente su vida fuera de internet. En dicha parte de su libro, él habla sobre una intimidad bastante interesante y a la vez triste. Dallas consideraba que no tenía familia y que los odiaba a casi todos. En el aspecto familiar no considero que tenga una familia, ningún aspecto tradicional ni moderno. Detesto a casi todos los miembros de mi familia y no por pura rebeldía o ningún acto ególatra en absoluto. Simplemente considero que no merecen mi atención, ya sea por desinterés o por odio. Para mí la familia es algo con lo que naces, algo que te viene impuesto. ¿Qué dijo en su entrevista? De que no tenía la mejor relación con su madre. Que claro, luego ya se habrá, se habrá masificado, ¿no? O sea, habrá sido algo que se iba cultivando y mejoró. Pero sí, sí, recuerdo haber escuchado hablar de que no ha tenido simpatía con familiares. Por suerte, hoy sabemos que... Pero que conste que hay otras, hay otros casos, ¿no? En que a uno le va bien tiempo para con la familia. Afortunadamente, persona X, persona Y, persona Z podría decir, a mí me va bien con mi familia, se va a comer en la tarde, en la noche, todos en familia, se va de paseo, se va, no sé, a la playa, tantos lugares en familia. Hay muchas, muchas familias que son muy... Vamos a ponerle muy unidas, ¿eh? ...comunicación con su madre y hermana menor. Sin embargo, esta transición dramática de abandonar su casa, quizás haya marcado su personalidad permanentemente. En mi caso personal, no considero que ningún familiar me haya aportado o ayudado lo suficiente para considerarlo de importancia para mí. Bueno, es que también está relativo. A veces tú cuentas con familiares y no te van a tener que ayudar a que, no sé, a que salgas de todos tus problemas, te pueden dar una mano. Sí, yo no sé aquí a qué se estaría refiriendo a Dallas, considerando lo exigente que podría ser, que de repente habrá querido ayuda más de la cuenta, o no sé, o de repente su familia sí que le dio la espalda, o lo ignoraron, no sé, tendría que haber estado ahí. Como si fuésemos unos viajeros en el tiempo y veamos todo lo que está haciendo Dallas sin que él nos pueda ver, como si fuese una película, para ver qué tan cierto es todo lo que él expresa, ¿no? Puede ser su perspectiva de las cosas. Como que también puede haber sido de que su familia haya sido bien caón, bien cabona con él, ¿no? Sin lugar a dudas, la vida de Dallas jamás fue fácil. Poniendo en otra parte las obligaciones básicas que tiene todo padre alimentarte, vestirte y proveerte, opino que en mi caso concreto, las cosas buenas nunca han superado a las malas, y por esto creo que el haber sido capaz de abrirme paso sin ninguna figura paternal sana a mi lado, me ha hecho madurar de una forma decente. Me fui de la casa de mis padres a los 16 años y jamás regresé, y creo que fue lo mejor que he hecho en toda mi vida. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ese mismo año, en 2009, Dallas creó un canal de cortometrajes bajo el usuario Dallas Studios. Este es su canal de criptomonedas, gente. Porque tiene el Dallas Studios 2009. Mira. 17 de julio 2009, ¿cierto? 17 de julio 2009. Dallas Studios, Dallas Studios. O sea, este fue, si no es su primero, uno de sus primeros canales, pero antes del Dallas Review. La historia de este canal es bastante interesante. Todo parece indicar que este fue su inicio oficial como YouTuber, pero ese no fue el nombre que finalmente utilizó. Tras varios días de investigación, logré encontrar el blog de Dallas Team. En este blogspot podemos ver un Dallas completamente distinto. En primer lugar, el contenido de este canal era realizado por un equipo. El propósito del Dallas Team era básicamente hacer videos sobre cine, arte y proyectos creativos. Por ejemplo, ahí surgió una sección llamada Tu Veticias. ¡Gracias, señores! ¡Tambas y caballeros! ¡Bienvenidos a la primera visión de Tu Veticias! ¡Buenas noticias que son muy serias! ¡Sóretodo! ¿Cómo han podido comprobar? ¡Pero hemos juntado su cuarto muy bueno! ¡Toría de apuntar nuestras cosas! Digamos que Dallas sí o sí quería hacer cosas de ese estilo. Porque ustedes saben, a veces la familia misma te prohíbe, ¿no? Te dice, ¡Ah, que no te metas en esto! Que vas a perder el tiempo. Es una pérdida de tiempo, de dinero. Mejor ponte a estudiar, ¿qué sé yo, no? De repente, por eso mismo es que Dallas se fue de casa. ¿Por qué no lo dejaban hacer eso? Puede ser, ¿eh? No sé. Obviamente no me puedo respaldar en nada. Yo no estaba allí. Pero no me extrañaría. Lamentablemente, este canal duró poco más de un año desde que se publicó en el blog. Este grupo de jóvenes aficionados dejaron de realizar videos justos y no se sabe nada más sobre ellos. El video viral más... Pues Dallas seguiría hablándose con ellos. Si mal no me equivoco, esta chica es la que sale en el cortometraje que vimos. ¿Se acuerdan? La chica que estaba con Dallas y que luego le engañó. Dallas entró al cuarto con la chica ahí estando con su supuesto amante, su supuesto ligue. Dallas los ve y cierra la puerta y se va. Para esos tiempos, dos mil visitas, creo que era... La hostia. ...de Dallas en aquellos años. Hasta que llegó un personaje que cambiaría a Dallas para siempre. Y por cierto, se pronuncia Bieber, no, Bieber, ahora te va a ver, no de mierda. Ella es cuatrojonática, pero seguramente tú la conoces como la niña Belieber. La historia de esta chica es muy triste. Básicamente, ella analizó un video defendiendo a Justin Bieber que terminó en uno de los casos... Lo que pasó después del video viral ajonató... ajonatica. Sus más graves de ciberbullying en la historia de internet. Sin embargo, ese video viral... Pero iban ganando los... los likes, ¿eh? ...resultó ser objeto de la primera crítica de Dallas. Como se trataba de un video ajeno a los cortometrajes, Dallas le pidió a un amigo del instituto que lo suba a su canal. Pocos días después de subirlo, dicha crítica fue el bug de Dallas hacia la FAP. 244 mil. Ese video es oficialmente el inicio de las críticas. Entonces fue porque vio las vistas y porque también quería expresar su opinión. Es como que hay personas que les gusta el contenido de quiero expresar mi opinión, quiero criticar cosas o quiero criticar a personas y es que veo que hacen cosas cuestionables. Supongo que habría sido la unión de ambas cosas, ¿no? Hola amigos, todos conocemos al llamado Justin Bieber, pero realmente conocemos a sus fans las llamadas Believers. Porque no le conozco pero veo entrevistas y veo como es el de verdad, juzgáis sin conocerle. Es que no podéis juzgar a una persona sin conocerla. Oh, disculpe señorita, entonces, ¿a qué se debe su afición por Justino Bieber? Luego del gran éxito, Neo, quien había subido el video, logró convencer a Dallas para crear The Team Blocks, un nuevo canal que dejaría al margen los cortometrajes y así que lo empezaron a promocionar en los tres canales. Este nuevo canal de Dallas, a pesar de su nombre Dallas Team Blocks, perdió todo el sentido de la palabra equipo ya que el contenido era básicamente protagonizado por él y su opinión respecto a cualquier tema o video viral. Las pocas veces en las que participó Neo o sus amigos fue en videos muy puntuales pero en los que Dallas tenía mayor peso e importancia. De hecho, él mismo señaló una vez que jamás le había convencido el nombre The Team Blocks y que nunca fue idea suya. Ya se estaba limpiando ya. Se estaba zafando del Team puta madre y ya los iba a dejar botados con la puta madre. Y finalmente acabó disolviendo lo que quedaba del equipo. También por esta época Dallas ya era la pareja de Ingrid quien ahora ya todas la conocemos por estar involucrada en polémicas y denuncias en contra de Dallas. Pero sobre eso ya entraremos luego en más detalles. Lo importante es señalar de que ella ya había aparecido en Dallas Studios en un cortometraje y posteriormente en The Team Blocks en un video viral. Pero no solo eso, también logré encontrar una sala de manga del año 2011 subida por Leo Blocks en el que también aparece ella junto a Dallas. Por lo que dicho mito en el que Dallas había sacado a Ingrid del anonimato es falso. Pero no nos adelantemos tanto. Por estos años Dallas jamás fue víctima de ciberbullying ni de ataques por otros youtubers. Él a pesar de hacer críticas, subidas de tono y metiéndose a veces con el físico de otras personas siempre tuvo apoyo. Quizás el único momento en el que su imagen pudo verse afectada fue cuando subió un video sobre 50 pruebas de que Dios no existe. Fue bastante polémico. ...compilación realizada por otro autor. Y es que realmente él estaba en su derecho en expresar lo que quería pero a la gente no le gustó. Es que te metes ahí con la creencia de millones y millones de personas por supuesto. Cuando se tratan temas de religión no es tan sencillo. ...o política siempre debes asumir un mínimo de rechazo. Sin embargo Dallas hasta hace muy poco sigue dándole al tema sin ánimos de parar aparentemente. En fin The Team Vlogs ¿Hasta qué parte se quedó? No me acuerdo. ...era un canal humorístico de opinión que tuvo sus últimos días por agosto del 2012 por dos strikes y por una productora española que lo estafó. ¿Qué? ...de mi primer partner hasta finales de 2012 es decir todos los videos que hice desde 2005 hasta finales de 2012 fueron puramente por amor al arte. Y lo chupo además es que mi primer partner vino a la productora española que encima me estafó y jugó conmigo como le dio la gana. Y no voy a decir el nombre de la productora porque no tengo ganas de más líos pero diré que es una productora bastante importante en el canal. No te preocupes Dallas no creo que te metas en un lío a estas alturas. En un tweet longer que publicaste en 2012 indicabas cómo se llamaba la productora. Ah, le llegó el chompilas. La historia que no sabéis es que partner tenía cada canal. What the Game estaba afiliado a Machinima una empresa que ya conoceréis mientras que The Team Vlogs estaba con el partner de una productora española llamada Supa productora de Santi Millán y en la que también se encuentra el conocido Lovulogio. El acuerdo con esta productora era que se llevaban el 20% de todos mis beneficios a cambio de mover mi nombre por sus contactos empresas y demás pero la realidad al final de todo esto es que ni contactos ni empresas ni nada de nada yo me estaba sintiendo muy despreciado e ignorado y tenía ganas de dejarles definitivamente. Total, por ahí el mes de febrero a marzo debido a que hice una review sobre lo que me pedisteis del Instituto Mendoza Osa Osa me pusieron un strike por copyright lo que significa que tu canal se le priva de muchas opciones y si no fuera partners ya mi canal no habría tenido derecho a optar al partner. Además al tener otros dos strikes me banean de YouTube. Al final hace unos pocos días me enfadé con la gente esta porque tenían un dinero mío algo más de mil euros que llevaba meses pidiendo y por X o Y no me contestaban las llamadas no me contestaban los mensajes en fin un cachondeo esta última vez me cabreé de veras y me asaltó que me iban a borrar de su partner. ¿Cómo se llamaba la productora? Suba del actor Santi Millán de hecho no era tan difícil descubrir el nombre de tu partner si lo tenías de fondo en Dating Blogs y en recomendaciones pero lo más grave del asunto es que según tú te debían algo de mil euros considerando que necesitabas urgentemente dinero para jugarte y comer en fin lo más curioso de este Dating Blogger es la opinión que pedía ay no ya no voy a leer esto está pausado lo ve a su audiencia al iniciar un tercer canal con el que podría solicitar sin problemas el partner de Machinima es un texto histórico que abre los inicios este sí así que pensando una segunda opción que tiene sus cosas buenas pero también sus pegas he pensado en renovarme completamente mi parte de no videojuegos dejar atrás de Team Blogs al menos hasta el año que viene e intentar pedir amablemente a la gente que se pase al otro canal que estoy creando Dallas Review de manera que es conciso con lo que yo hago con lo que la gente busca ¿por qué Dallas es el youtuber más odiado? link de la segunda parte en la descripción las partes salen cada viernes decidí partir este documental ya que creo que así podrá tener mayor alcance y posibilidad de hacerse viral recuerden que mi investigación cubre sus inicios desde el 2005 hasta el 2021 filosofía de Dallas este es el tweet longer estos serán primer cortometraje de Dallas primer crítica de Dallas y el enlace del segundo video no hay nada puta madre es peruano creo y eliminado acá de hace tres años pero no hay más lo ha llegado a subir o lo ha borrado o lo ha puesto en privado me siento estafado ni modo gente creo que ya nos vamos a vivir nos vamos a vivir luego si puedo ahondamos más en esto porque yo rápido me estoy como quien dice confiando en la investigación del tío pero nada como revisarlo uno por su cuenta ¿no? mhm no hay nada no hay nada Gracias.